Y este es un caso insólito. Hijo mata a su propia madre al propinarle un fuerte golpe con un hacha en la cabeza. Y este macabro acto ocurrió en el departamento de Madrid, al norte de Nicaragua. Y es que a eso de las 5.50 minutos de la tarde de este viernes 6 de octubre, se rindió ante la muerte la señora Cristina Cálix López, de 64 años, quien hace ocho días fue agredida por su propio hijo, por ese sujeto al que anduvo allí en el vientre durante nueve meses. Y es que el supuesto implicado es Dimas Antonio Cálix, de 30 años, quien le había provocado una herida en la cabeza a su mamá. Y este hecho ocurrió en el municipio de San Lucas, en el departamento de Madrid. La señora Cristina fue agredida por su hijo a eso de las 5.30 minutos de la tarde del viernes 29 de septiembre. Y desde esa fecha permanecía luchando por su vida, en una sala del hospital Antonio Lenín Fonseca, de la capital. Lamentablemente, la condición de Cristina Cálix era sumamente delicada, por lo que los médicos no pudieron hacer más por ella. Y hoy, tras ocho días de agonía, se rindió ante la muerte. Dimas agredió a su mamá con un hacha, causándole una fractura en el cráneo con exposición de masa encefálica. Además, le causó varias heridas en los brazos. Los vecinos encontraron a la víctima debajo de la cama de su habitación, con la cabeza ensangrentada. Y estaba inconsciente. Y estos, al enterarse de los hechos, procedieron a capturar al sujeto para entregarlo a las autoridades policiales. Y el pasado 4 de octubre, la Fiscalía lo acusó en audiencia preliminar por parricidio en grado de frustración. Pero tras el deceso de la víctima, el delito podría ser tipificado como parricidio. Parricidio. Francamente, en estos últimos días, hemos estado viendo casos similares de sujetos endemoniados, quitándoles la vida a sus padres. Quizás un poco de comunicación desde pequeños, ayudaría a evitar estas desgracias que enlutan a un pueblo completo. No olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, 24 Horas Nicaragua. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.